Muy buenas a todos chavales, aquí AndroidTube5 y bueno chicos, estamos en un unboxing del ratón Mars Gaming MM1, ¿vale? de Tazens. Como veis aquí está en la cajita, así que vamos a sacarlo y os lo enseño a un poco más. Y bueno chicos, ya hemos sacado el ratón de la cajita, como veis es negro, está bastante chulo, es un diseño futurístico, tenéis el botones derecho e izquierdo, dos botones aquí a los lados, el de la ruleta, que está aquí, y el de para cambiar de DPI, ¿vale? Cuando cambiemos de DPI se nos cambiará de color el botoncito este, cuando estemos en 400 DPI se pondrá en negro, cuando estemos a 800 DPI se pondrá en azul, en 1600 DPI se pondrá en rojo y en 3200 se pondrá en morado, ¿vale? Como veis la entrada de la serie está bastante chula, es doradita y tiene un diseño bastante guapo, no sé si se puede apreciar, ahí estamos. Está bastante chulo, con un cable de 2 metros, como veis parece una cuerda roja y negra, está bastante guapo, aquí atrás tiene un red que pone Mars y se iluminará en el rojo, es un ratón óptico bastante chulo y bastante potente. Para el precio que tiene está bastante bien, el precio son de unos 10€ y como veis está bastante chulo, tiene un tamaño justo para poder usarlo bien, el precio es el adecuado, está bastante chulo. Y pues nada, vamos a conectarlo al ordenador y lo vemos con las lucecitas y eso, que es lo guapo, ¿no? Hasta ahora. Y como veis así queda el ratón enchufado, está bastante guapo, es una pasada. Aquí el led de Mars, no sé si se puede ver bien. Bueno, la ruleta, el del DTI y bueno, el lasecito de abajo, que ese no es nada importante. Siento que se vea un poco oscuro, pero es que he tenido que quitar el flash a la cámara porque si no no se veían las lucecitas. Pero bueno, creo que está bastante guapo el ratón. Como he dicho son unos 10€, son Mars Gaming de Tazels. Y en la descripción os dejaré dos links para que podáis comprar el ratón o para que paséis por la página y esas cosillas, ¿vale? También os dejaré su Twitter por si queréis pasaros y seguirlos o lo que sea. Y nada más, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en la próxima. Un abrazo, un saludo y adiós.